¿Qué tal amigos? Al Shiroke ¿Qué tal amigos? Pues el teo y estoy aquí en el servidor de Matanka Washington Uy de Washington Es de Matanka Pay, me equivoqué, es Pay Este servidor está muy bueno, lo acaban de abrir Este, ahorita como pueden ver hay 11 personas Y les voy a dejar mi pay el port en el primer comentario, ustedes ya saben Bueno, pues el día de hoy les voy a contar la historia De cómo yo conocí este juego, el juego Dunternet Y pues básicamente yo lo conocí hace como 5 años Llevo jugando ya casi 6 años este juego Más que nada mis momentos de vicio eran cuando apenas iniciaba a jugar Los primeros 2 años si me envicié bastante No tenía nada que hacer, este estaba morrito todavía Ahorita ya casi no tengo tiempo de jugar y todo ese rollo Por eso casi no les subo videos Bueno, en ese tiempo mi vecino tiene un primo Y ese primo, ahí va el amigo del primo, el amigo del primo Bueno, y ese primo de mi amigo, este Él era muy adicto a la PC, yo lo iba a jugar todo el día Sabía mucho sobre juegos y ese rollo Entonces yo la neta pensaba en ese tiempo que él era hacker Yo no sabía nada de computadoras, nada, 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 nada Entonces un día yo le digo que viniera a mi casa Que yo quería jugar, que me quería que me instalara Porque yo veía que él lo jugaba mucho Era el juego de Five Nights at Freddy's No sé si ustedes lo conozcan En ese tiempo era famosillo el jueguillo Y ya, pues fue a mi casa Yo casi no le hablaba a él Ahí fue cuando le empecé a hablar Y ya todo el rollo, así quedó Ya después empecé a ver que él jugaba mucho en la PC En la laptop, perdón Y este Un día lo invité a mi casa a jugar Ahí tenía una mesa en mi patio Tengo una mesa Bueno, no en mi patio, sino en el garaje por ahí Entonces este El tipo viene, se trae su lap Y le digo, ¿sabes qué güey? Me gusta mucho este juego Y el juego que le mostré era el juego de The Forest Fue el primer juego que inicié jugando en laptop Yo tenía una laptop bien viejísima Se las voy a poner aquí Así inicié jugando en esta madre Y me dice, güey, esa madre ya pasó de moda Que no sé qué Yo ahorita estoy jugando un juego nuevo Que me acabo de descargar Se llama Un Tournet, dice Ese tipo se llama Dark Dragon Así le decimos pues Dark Dragon Él jugaba Un Tournet Y él lo había descargado pirata No en Steam Y nada más se podía jugar Single Prayer Estaba viendo ahorita Estaba viendo en ese momento Cómo poder jugar en línea Porque él había visto videos en YouTube Y ese rollo Y le dije, güey, esas madres son papajotos Güey, la neta, güey Sin ofender, ¿eh? Nada más son palabras así En México se usa mucho Este, nada, güey Estas son papajotos, güey ¿Cómo voy a descargar esta, güey? Bueno, pinche Minecraft le decía Pinche Roblox, güey, no mames Y ahí yo seguí jugando The Forest Ya un día me aburrí Porque el The Forest la verdad Me corría súper mal Me corría aproximadamente a 20 FPS 15, 15, algo así Y yo le vi a él que juega fluido en su laptop Pero era el juego de Un Tournet Y que me dice, güey, ándale Juega conmigo y que no sé qué Que le digan, no mames, güey Me dice, ándale, güey Y que no sé qué Arre, pues, instálamelo Yo he imputado, ¿ah? Porque ya me había desesperado No sabía qué juegos jugar en ese tiempo El tipo agarra su memoria Y este Ahí en la memoria tenía El juego de Un Tournet Y ya me lo Yo lo conecté a mi laptop Y lo instalé Pero antes de instalarlo Yo en la carpeta Se van a reír de mí En la carpeta le puse El nombre de la carpeta del juego Le puse Carpeta para pendejos Así le puse, amigos Lo abrí Empecé a jugar Y me gustó Ese juego que yo decía Que era de cuadritos Mike y Roblox Me gustó Ay, corre Bueno, ahí no termino la historia Este Al día siguiente Él Ayuda la manera de descargarlo Este Online Se murió Este Él Vio la manera de descargarlo online Y pues me lo instaló En Steam Obviamente Como todos saben En Steam Y Me enteré del modo online Y Hombre Fue Fue una adicción tremenda Yo jugaba Sin mentirles En ese tiempo Estaba morrito Tenía como 14 15 años Por ahí Yo jugaba aproximadamente 12 horas al día Esa madre Así de viciado estaba Era tan diferente el modo de juego De hoy Y al de ahorita Ahorita ya Esto es como Acerro todos los días Esto que estoy haciendo ahorita Lootear En ese tiempo Era un estrés Es porque Te ibas de tu base Construida Recién construida Con tu team Y al lootear A los lugares Donde estaban los pros Toda gente armada Y todo el rollo Entonces siempre estabas alerta Cuidabas tus cosas En ese tiempo No había estas mamadas De ir a Chécate aquí corro Y ve Tengo max skills Nah En ese tiempo Tú tienes que lootear Tu experiencia Y si te mataban Tenías que volverlo a hacer Si te reideaban Tenías que volverlo a hacer O sea La gente de hoy en día Las matan Y se van del servidor De los servidores Vanilla y Survival En ese tiempo no En ese tiempo Te mataban Y seguías Y todo ese rollo O sea Jamás te rendías ¿Sí me entiendes? Y eran reideos hermosos Era gente que construía Sus bases Ahorita no Antes era difícil reidear Ahorita es muy muy fácil Bueno pues ahí me envicié Todo ese tiempo Con él Para que a A los ¿Qué serán? ¿Seis meses? Él venía todos los días Me dio a casa a jugar Se traía su laptop Y jugamos en la mesa Como para que a los seis meses Se aburriera Y empezara a jugar Otros juegos Como el Garry's Mod El Subnautica Me acuerdo todavía De esos juegos Que empezó a jugar Ese cabrón Y ya Pues yo me quedé viciado A un turnet Él actualmente ahorita Nada más juega en consola Pero Si le digo Hey wey ¿Qué onda? ¿Te metes a jugar un turnet? Ah Simón Se va al ciber Y ahí Peces gamer Aquí en mi ciber Por mi colonia Entonces este Ahí juega ese wey Entonces Un día se los voy a presentar Vamos a dar dragon Y así fue la historia De cómo Conocí un turnet Cómo sigo jugando Un turnet Ahorita ya no Les digo Ya no es de tanto Ya no es de diario Juego Tres Dos horas No Sí Sí Como tres Dos horas Como Cada tres días Aproximadamente Porque ya no No me da tiempo La verdad Tengo cosillas que hacer Voy al gimnasio Este En la noche Voy a correr todavía Con mi morra Estudio en la universidad En la mañana Yo voy a empezar A hacer mis prácticas Estudio inglés En la tarde O sea No, no, no No me da tiempo La verdad Ahorita es viernes Y la verdad Me tomo un respiro Y dirán Pato Eso no se excusa O sea Tienes el viernes Tienes el sábado El domingo ¿Qué haces el sábado El domingo? Miren amigos Esos días Los tomo para salir Para relajarme Viernes Sábado y domingo Salgo de ley Por ejemplo La semana pasada Fuimos a un antro Este Anduvimos en un antro Con amigos Y todo ese rollo Los domingos Es de ley Que salgo con Con mi morra Entonces Por ejemplo Hoy que es viernes También vamos a hacer Una fiesta Pero pues Esa es la razón También por la cual No he grabado Tantos videos Y pues Esa fue la historia Esa fue la historia De cómo conocí un turnet Espero les haya gustado Si quieren conocer Alguna otra historia Si quieren conocer Quieren que yo les cuente Alguna cosa Que me haya pasado En la vida O que tenga que ver Con un turnet Déjame en los comentarios Lo que ustedes gusten Y les grabaría Esa historia O si quieren Alguna otra historia Pues nada más pongan Hey Simón Queremos otra historia Y pónganme ahí En los comentarios Y ahí veo Que les cuento Me voy a poner Un título Muy bueno Al video Bueno pues Ya se lo saben Dejen su like Suscríbanse al canal Dejen su comentario Me apoyan bastante Dejando su like La verdad Y pues ya se lo saben Y los bendiga Perros Bye Chau Chau Chau